Esta canción es para saludar a nuestra Carla Pestaña. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, chiquilla. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien, muy bien. Chiquilla, tenemos una gama impresionante de tonos de base. Vamos a enseñar cómo podemos elegir el tono perfecto para nuestra piel. Dónde se prueba la base, de dónde hasta dónde va la base. Eso es un tema súper entretenido. Chiquilla, en primer lugar, la base jamás se la prueben en la mano. No, yo todavía. Si ustedes se dan cuenta, la mano tiene un tono absolutamente diferente al tono de la piel del rostro. ¿Cachai? Entonces, no podemos probar la base en la mano. El lugar ideal para probar la base es un lugar donde rebote la luz. O sea, nariz, pómulo o frente. Me estás tonteando. No, absolutamente. Vamos a mezclar, vamos a mezclar dos y hasta tres tonos de base. Ya, mezclemos. Vamos a mezclar un tono clarito. Manos a la obra. Un tono clarito como era originalmente el tono de la vena. Y un tono, no vamos a hablar de marca, así que simplemente vamos a ir mezclando colores. Chiquilla, forma de aplicación de base, lo hemos dicho muchas veces acá. De dos. De dos. Cuando van a aplicarse la base, ustedes mismos confíen en sus manos, chiquillas. Confíen en sus manos. Esponja es la menos recomendada en este minuto. Porque la esponja, igual que aquí presentes, chupa más que lo que va a dejar en el rostro. Uy, más que una que yo conozco, no creo. Por lo tanto, brocha de base y esta brocha que es fumadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar... Es fumadora. Es fumadora. Vamos a aplicar entonces la base. Ya mezclamos tres o cuatro tonos. La vena que tiene acá, una manchita que te la acabo de ver. Eso que es como un lunar, una peca, algo. Eso te salió... ¿Sabes qué se le salió ahora? Es que se le exacerban todas las manchas con el calor, con el sol y en este caso para la vena con el solario. Si uno quiere disimular eso, por ejemplo, y borrarse esa manchita, ¿cierto? Uno lo hace antes y después se aplica la base. Exactamente. En el caso de la vena que tiene esa manchita, lo que vamos a hacer es atacar puntualmente la manchita. Después, no se preocupen, el corrector siempre es un poco más pesado, por así decirlo, en su textura, que la base. Entonces, base chiquilla, vamos a tener base en crema, base en polvo. Esta es una base compacta, con la que le vamos a tapar la manchita a la vena. Mira, no se le nota nada, no se le nota nada. La manchita se la tapamos a la vena. Vamos con la base de maquillaje chiquilla y lo que necesito que aprendan. Una vez que aplicamos la base, lo mejor es esfumar o difuminar, como siempre lo hemos contado. Mira para arriba, Fran. La base va desde todo lo que se vea, chiquilla. Yo a las novias les maquillo hasta los hombros, la espalda, todo lo que se va a ver. Chiquilla, escúchenme una cosa. La base no debiera ser ni más oscura porque si nos queremos broncear, eso es algo que le iba a decir a la jazz. Si nos aplicamos una base que es mucho más oscura para parecer bronceada, todo el mundo se va a dar cuenta que nos pusimos una base más oscura. Si queremos ponernos una base más clara para vernos más pálida, todo el mundo se va a dar cuenta. Ay, que se ve linda mi hermana pequeña. Mira que se ve hermosa con su margarita, igual que la matita. Con la chaqueta que es de la... Carlitas, si hiciéramos un resumen de lo que acabas de explicar. Tenemos. Un resumen. Podemos hacer un resumen muy práctico. Hay bases líquidas, bases compactas, bases en crema, bases incluso en polvo. Tenemos una gama inmensa de tonos. ¿Cómo elegimos el color idóneo? No probándolo en la mano, probándolo en la frente o probándolo en el pómulo. La idea de la base es unificar tonos, no tapar imperfecciones, para eso tenemos los correctores. ¿Cómo lo aplicamos? Nosotros mismos con las manos, las maquilladoras, con brochas, incluso con esponja, pero suba mucho. Oh, cayó. Ese es un resumen. No le importa si es lo mismo. Ay, perdón. Ese es un resumen práctico de lo que tenemos que hacer con la base. Y la base, y lo último que podemos decir, que la base va en todo el rostro y todo lo que se vea, todo el escote, si van brazos al aire, todo eso. ¡Abrete! ¡Abrete, cañita! Vamos a todo lo que se vea. ¡Abrete!